Si cruzaste la voz 2018 es Esta es una improvisación Para que vean como me siento Mira como yo me siento Solamente lo digo Bueno, yo no miento, no miento Al momento que yo improviso Mira, siempre yo he sido un poco conciso Mira, cada vez que yo vengo y me motivo Sabes que yo siempre ando rapeando con mis amigos Bueno, esta es mi historia Y yo lo canto cada vez que quiero Mira, bueno, si te lo digo Soy rapero, soy rapero No me da la vergüenza Solamente yo tengo toda la conciencia Y sé todo lo que en esto está pasando Pero bueno, yo lo digo Cantando, cantando Mira, me hice una expansión Para quitar penas, bueno, de mi corazón Si, tal vez estoy un poco triste Con lo que me está pasando no me río Ni con un chiste Ni con un chiste Yo ya no me estoy riendo Solamente, solamente Y yo de mi pieza estoy saliendo Mira, aunque me cueste Yo a los problemas siempre iré De frente, de frente Mira, yo no rapeo y hago improvisaciones Solamente yo canto Pa' mí, no pa' weones Mira como yo vengo y me motivo Solamente lo digo Yo rapeo con mis amigos Y lo repito Una, dos veces las que quieras Mira, solamente sabés que Yo soy sincero Sincero Mira, yo me pongo a improvisar Y no hay nadie que a mí me pueda parar Nadie me para Porque yo tengo el don Solamente yo suelto Improvisación Mira, yo canto pa' mí No soy weón Solamente vengo y lo suelto De corazón, de corazón Ya lo estoy soltando Mira como yo, bueno, ya me estoy motivando Mira, yo ya lo estoy grabando Me estoy motivando y estoy rapeando Rapeando encerrado en mis piezas oscuras Solamente yo lo hago por la cultura A mí no me hables de reggaeton Para mí es basura Los reggaetoneros ni siquiera estructura Mira, sabés que yo tengo la buena rima Solamente yo ando con la buena doctrina Me motivo en cada esquina Yo no necesito droga Eso no me motiva Mira, solo una base y es rapear Si me siento triste, bueno, me pongo a llorar Mira, yo lloro Y aunque los hombres dicen que no lloran Yo vengo y lloro No soy de esa moda No soy de esa moda Que incomoda Solamente yo vengo Siempre con mi broda Con mi broda rapeando Día y noche Mira, yo lo digo Bueno, si tengo derroche Como toda la gente También cometo errores Cometemos errores No hay nadie en que nos borre Mira, yo tengo Toda la improvisación Me motivé Tengo roto el corazón Mira, como yo lo estoy haciendo En cada momento que vengo Yo estoy saliendo Ya ni siquiera paso mucho en mi casa Paso rapeando con mi pana En la plaza En la plaza Oshino en el parque Solamente yo rapeo en todas partes Y te lo digo Siempre estoy de testigo Mis amigos siempre estarán conmigo Aunque mucho yo lo creía de corazón Ellos se fueron Ya, mira hermano No hay nadie en que nos borre 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 No hay nadie en que nos borre